La finalizando, esta pieza, y la que todos esperamos, una pieza más de Lupiola Guerrera. La pieza que se titula Por Culpa del Amor. La pieza que se titula Por Culpa del Amor. La pieza que se titula Por Culpa del Amor. La pieza que se titula Por Culpa del Amor. La pieza que se titula Por Culpa del Amor. La pieza que se titula Por Culpa del Amor. La pieza que se titula Por Culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor. La pieza que se titula Por culpa del Amor.